¿Qué es el arte? Quizá todos os habréis preguntado, pero intentar darle una definición de arte es prácticamente imposible. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para todo el mundo? El arte es dibujar. El arte es escribir. Como Bukowski, Dan Brown, Neruda Schopenhauer. Es escribir como Nietzsche. El arte es componer canciones, baladas, sinfonías. Sentirte como Beethoven, Chopin, D.V.C., Mozart, Haydn, ser ludóvico y naudi. ¿Son arte tus películas favoritas? ¿Son arte todas esas frases que piensan cuando estás reflexionando? Un día dije, mamá, de mayor quiero ser artista. Quiero dedicarme a pintar toda mi vida. Pero, él la dijo, pero hija, si el arte ya no tiene salidas y deberás comer cuando tengas una familia. ¿Y qué quiero ser? No quiero ser médico. Tampoco quiero ser enfermera. Ni siquiera quiero ser abogada o ingeniera. No quiero ser profesora. No quiero ser química. Mamá, papá, es que quiero ser artista. Quiero ser como Picasso, Frida Kahlo, Velázquez, Murillo. Quiero ser como Lorca, Bat, Bella, Mifredi, Mercury, J.K. Roblin, Neruda. Quiero ser como Basquiat, Van Gogh, Tim Burton, Tarantino, Owen Smith, DiCaprio, Bernard Herrmann. Quiero que un día aparezca mi nombre en la portada de los libros en carteles antes de entrar en el cine, firmado en los cuadros más importantes del Prado. Dar la vuelta a la frase de qué es el arte y realmente no preguntarte qué es, sino preguntarte quién es. ¿Acaso todos somos arte? Cada persona, cada cultura, cada país, todo lo que engloba el mundo es arte. Entonces, ¿quién son los artistas? ¿Quién crea arte? ¿Quién? ¿Yo? ¿Podría ser capaz de crear arte? ¿De poder hacer algo por lo que se ha recordado algún día? ¿Ser un artista? Es una palabra demasiado grande para mí, pero... ¿Y por qué no? ¿Algún día llegar a ser un artista? Pero... ¿Y si no soy suficiente? Quizá haya demasiada gente mejor que yo y nunca llegaré a destacar en una clase de bellas artes. Con la gente tan buena que hay, seguiré pintando mi habitación, con las puertas cerradas. Pero no. El mundo necesita muchísimo más artistas. Necesita artistas como tú, necesita artistas como yo, necesita artistas como todos los que ha habido en este tiempo, volver a nacer de nuevo como un fénix. Necesitamos que haya más artistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!